La emergencia penitenciaria feneció el 31 de diciembre de 2022, pero ya el 17 de diciembre de ese mismo año, al finalizar el 2022, el Ministerio de Justicia efectivamente hizo la solicitud al Congreso para que se dé la prórroga. Pero atención, ya existe una convocatoria por parte de Cámara de Senadores para efectivamente tratar este proyecto. La convocatoria está marcada para mañana, 24 de enero, a las 11 de la mañana y hay dos puntos en el orden del día. En primer lugar, tratar esta prórroga de la ley que declara en situación de emergencia todos los establecimientos penitenciarios del territorio de la República y amplía el Presupuesto General de Gastos de la Nación para el ejercicio fiscal 2019. Era el pedido, así se denomina originalmente la ley, pero en realidad lo que quieren es ampliar esta prórroga, esta emergencia, prorrogar su vigencia. Y en ese contexto, agentes de la penitenciaría de Coronel Oviedo se movilizaron en esta jornada para repudiar la inminente desvinculación de unos 900 trabajadores penitenciarios a nivel país. La situación se enmarca en la ley de emergencia penitenciaria que data del 2019. Esta ley feneció el pasado 31 de diciembre y hoy deben ser desvinculados unos 900 funcionarios penitenciarios. Nosotros siempre estamos carentes de funcionarios penitenciarios, siempre estamos en falta de los personales de guardia y de repente si es que no se nos renueva esta ley, si de repente están afuera estos compañeros, es prácticamente vamos a quedarnos sin los brazos ejecutores, digamos. O sea, total falta de seguridad. Total falta de seguridad. Y lo que, ni mencionar la novedad que pueda ocurrir después. Además de los agentes penitenciarios, tanto mujeres como varones, la medida afecta también a personal de blanco en las penitenciarías. Hace tres años que ellos están. Lo más triste es que el ministerio se descuidó de ellos. No tenía que descuidarse el ministerio. Tenía que crear otra vez esta ley o pedir una ampliación. Lo que es raro es que muchísimos contratados nuevos cuoteos políticos y se desentendió el ministerio, nuestro ministro. Las penitenciarías necesitan más de funcionarios. Yo en eso también no digo, está bien que le contraten, necesitamos más. Pero más de 600 compañeros van a salir en las calles injustamente. De tres años nosotros no podemos permitir eso.